¿Necesitas una foto adecuada para solicitar la tarjeta verde, pero te confundes con todos los requerimientos? En este video te mostraremos una forma fácil de preparar la foto para la lotería de visa americana. Para ello, utilizaremos un software muy práctico y sencillo, Passport Photo Maker. Su base de datos contiene todos los requisitos necesarios para el tipo de foto elegida. Primero, elige el tipo de identificación necesario, lotería de visas de diversidad y verás todos los requisitos. Selecciona la foto que vas a enviar directamente en el programa o arrastrará al área de trabajo desde el explorador de Windows. Gracias a la función de detección de rostros, el programa recortará la imagen al estándar seleccionado automáticamente. No te preocupes por el color de fondo. Lo haremos blanco más tarde. Si es necesario, corrige la selección de recorte por defecto manualmente moviendo las líneas. Cambia a la pestaña Cortar para una corrección más precisa. Haz clic en los requisitos para ver consejos útiles. Esta foto está un poco inclinada, así que vamos a arreglarla cambiando el ángulo de rotación. Ahora, muévete a la pestaña Editar. Aquí encontrarás varias herramientas de edición, pero solo necesitarás dos de ellas, ya que las fotos de lotería de visas para Estados Unidos no pueden ser alteradas de ninguna manera. La primera es la sustitución de la ropa. Si en la foto llevas un atuendo inapropiado, puedes reemplazarlo en el programa. La segunda es el cambio de fondo. Hagamos clic en él y cambiemos el color de fondo para cumplir con los requisitos. Elige el color blanco y el programa reemplazará automáticamente el fondo. Después de eso, ajusta el fondo manualmente para obtener el resultado perfecto. Elige el pincel Deshacer, ajusta su tamaño y restaura las partes de la camisa que faltan. Haz clic en Aplicar. Para enviar una solicitud online, haz clic en Guardar a archivo. Tu foto debe tener un mínimo de 600 por 600 píxeles y un máximo de 240 kilobytes. Pulse Refrescar para ver los cambios. A continuación, guarda el archivo. Eso es todo. Tu foto para la lotería de visa americana está lista. Descarga Passport Photo Maker y prepara tu imagen perfecta para la solicitud.